¡Vamos, compañeros! ¡Hay que ponerle un voto más de peño! ¡Salido a la calle! ¡Venamente! ¡La educación chilena no se vende, se miente! ¡Ya van a ver! ¡Ya van a ver! ¡Con la mano se van a devolver! ¡Cambiará el mundo cuando cambiará! La La Leyo Yola 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 La La Leyo Yola